Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy. Iniciamos con buenas noticias, pues el reconocido cantante Miguel Bosé seleccionó en nuestro país para grabar su primer video de la cadena de televisión MTV. El cantautor español Miguel Bosé se desenchufará por primera vez y grabará en la Ciudad de México un concierto de la serie MTV. El concierto que se realizará el próximo 12 de mayo y después será transmitido por la cadena de videos, contará con la presencia de amigos y actuaciones musicales especiales que serán anunciadas en fechas próximas. Bosé prometió una noche íntima e inolvidable en la cual presentará algunos temas que han definido su carrera y tocado la vida de varias generaciones. Y hablando de cantantes reconocidos, el cantante Juan Gabriel recibió la medalla Agustín Lara en Tlacotalpan. El cantautor Juan Gabriel recibió la medalla Agustín Lara y las llaves de esta ciudad en reconocimiento a sus 45 años de trayectoria musical. Ataviado en un traje negro y una camisa en tono morado, el autor de éxitos como Querida y Amor Eterno recibió a sí mismo las llaves de la ciudad de manos del alcalde Homero Gamboa Martínez, piezas hechas por artesanos de la zona. Posteriormente, en tono alguna de sus composiciones como La Diferencia, No me vuelvo a enamorar, No vale la pena, te voy a olvidar, Costumbres, entre muchas otras. Y en más información, las tres grandes están listas para regresar al Auditorio Nacional festejando a las madres en su fecha. En el Auditorio Nacional está todo listo para recibir a las tres grandes, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León, quienes ofrecerán un concierto el próximo 5 de mayo. Comentaron las cantantes que dentro del repertorio ofrecerán, va a ser un privilegio volver a interpretar Yolanda Oteamo de Pablo Milanés, que es una canción entrañable que tiene metida en el corazón y seguramente cantarán otras canciones que el público ha hecho éxito, además de artistas invitados en una noche y velada inolvidable. Y continuando con información musical, el cantante Saint Malik presenta nuevo sencillo discográfico. Malik estrena sencillo, el cual formará parte de su álbum Mean of Minds. Dicho tema será incluido en el tan esperado álbum, el cual llevará por nombre Mean of Minds, que será lanzado el próximo 25 de marzo. Y finalmente, una que no es nada talentosa, pero en recientes días se convirtió en trending topic, es Carmen Campuzano. Todo empezó cuando circuló en Twitter una imagen donde se podía leer, y tú que Carmen Campuzano eres, entre las opciones se encontraba borracha, desorientada, devastada, mágica, sola, etérea. En cada una de las descripciones aparecía el rostro del exmodelo en diferentes facetas. Con el particular sentido del humor de los mexicanos, los usuarios de dicha red social participaron logrando posicionar a Carmen Campuzano en el Top Tenning Topic. Hasta aquí las breves del espectáculo para el día de hoy. Yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.